Muchas gracias. Bueno, señores, esta situación de las plantas de Punta Catalina y de lo que es este debate que hay, lleva a muchos medios de comunicación a veces a equivocarse por la premura y en otros casos por los intereses. Y los lectores de los periódicos, los que ven la televisión y los programas, deben estar bien activos en cuanto a determinar qué cosas son ciertas y qué cosas son inventos, porque hay muchos intereses. Y qué bueno que haya muchos intereses, porque si la gente no se interesa por las cosas que tienen que ver con su día a día, bueno, pueden cogerlo asando batata o usar sus recursos de manera inadecuada. Entonces, en este caso de Odebrecht, que es una empresa que aceptó que había cometido fraude, cosas no santas, por eso ha sido procesada en su país, en Brasil, y tendrá que resolver muchos problemas de mucho dinero y hasta de su nombre. A lo mejor tendrán que cambiarse el nombre, porque lo que ha hecho evidentemente no es bueno. Pero hay que cuidarse de que haya gente que quiera pescar en ríos revueltos, en el sentido de colocar al país en situaciones que no son necesarias. No me estoy refiriendo al hecho de que la gente proteste y desfile y haga manifestaciones dentro del marco de la Constitución que están amparados. Pero hay algunos que se aprovechan de la nobleza, como diría Chapulín, y comienzan a sacar cosas viejas, a ver si pueden ser lavados en esas cosas viejas. Donde hay propiedad de medios de comunicación, de esos que en su momento vivieron las quiebras bancarias, y que esa situación que afectó, que todavía tenemos los efectos de lo que fueron esas quiebras bancarias, ahora quieren también entrar en el ruedo a ver si logran un desquite. Afortunadamente, se está haciendo transparente todo este debate, y con lo que fue la creación de una comisión que para muchos no era necesaria, para otros sí, bueno, pues esa comisión, encabezada por Agrippino Núñez, Collado no tiene que esconder nada, todo lo contrario, tiene que transparentar todo, porque además hay una decisión política en ese sentido. Quieren dañar lo que se ha hecho, porque muchos ven que el éxito de, por ejemplo, las plantas de Punta Catalina, van a resolver muchas cosas, van a crear una situación de mayor competitividad del sector eléctrico, van a agregar cosas actuales, modernas, en términos de generación, y además se va a hacer una proyección, o hay contemplada con esas plantas, una proyección de lo que necesitamos para dentro de unos años. Es decir, que no estemos improvisando en ese campo. De manera que la exhortación a que estén bien alertas en la lectura de todos esos temas, para que no se dejen sorprender, o que lo cojan asando batata. Ayer en Davos, Wilfredo, se produjo un acontecimiento muy especial, la primera vez que un presidente de China participa en ese foro tan importante, que reúne a los grandes capitales del mundo, de los diferentes ámbitos de la tecnología, de las finanzas y de la industria global. Lo más sorprendente fue el discurso del presidente Xi Jinping, presidente chino, que asumió el papel en esta ocasión de ser aparentemente el principal abanderado del libre comercio de la apertura a la inversión. O sea, todos los procesos de liberalizaciones comerciales y de la inversión fueron asumidos ayer por China como el baluarte de lo que debe ser la base de una buena política global. Sin mencionar a Estados Unidos, el presidente chino dijo que en realidad debemos reconocer los frutos de la globalización. No es que todo es color de rosa, hay efectos sobre la distribución del ingreso que todavía implicarían tener una participación, un nivel de intervención en la política social más intensa para tratar de lidiar con los problemas de inequidad distributiva que pueden derivarse. Fue muy claro en señalar que la crisis financiera del 2008 no puede ser acreditada a la apertura, a la rebaja de los aranceles, a la liberalización comercial y a la apertura a la inversión extranjera. Él decía que eso se debió fundamentalmente a que en Estados Unidos se presentó una situación de mucha laxitud en las normas y en las regulaciones bancarias y el sistema financiero se aprovechó y prácticamente se burló de esa flexibilización que hubo y pudo incurrir en prácticas hasta ciertos puntos ilícitas y fraudulentas que vinieron en la quiebra del cuarto banco de inversión más grande del mundo, Lehman Brothers, y eso de ahí desató todo el surgimiento de una crisis financiera que generó la gran recesión del 2009 y que mantuvo a la economía mundial en velo prácticamente cinco o seis años. O sea, una situación verdaderamente crítica. Pero ya se está saliendo de eso. Pero en términos de reducción de pobreza, la globalización y la apertura ha sido bastante efectiva. Hoy día el mundo es mucho más avanzado de lo que era hace 15, 20 o 30 años. Y este discurso de Xi Jinping hasta cierto punto aliente esperanza en la medida en que pueda llamar la atención a Estados Unidos para que revise estas nuevas posiciones que se quieran resucitar basadas en un proteccionismo rezagado que realmente en ocasiones cuando se implementó en los Estados Unidos contribuyó a profundizar, por ejemplo, momentos tan críticos como fue la llamada gran depresión que se inició con el crack del 29. Entonces, es importante ver que China asume ahora o trata de asumir un espacio que lo lideró Estados Unidos y lo ocupó Estados Unidos durante 30 años desde que el presidente George Bush, padre, lanzó la iniciativa de las Américas en el año 1990. Ahora el espacio parece que China los quiere aprovechar y está anunciando las magnitudes, el tamaño de su economía, cuánto quiere importar, cuánto piensa invertir fuera, cuánto está dispuesto a que inviertan dentro, como una señal de que nosotros somos un país importante, tan así que el año que viene 700 millones de turistas van a inundar el mercado mundial del turismo. Entonces, prestemos atención también a esa dinámica porque este viernes asume un presidente nuevo en los Estados Unidos que tiene un discurso totalmente contrario. Gracias.